Gracias, Ricky. Familia preciosa, actualmente ha sido muy sonado el término Daddy Issues, que se traduce como problemas pendientes con papá, Mau. Sí, yo lo traduciría a lo mejor como temas más allá de los problemas, algo que nos hace referencia a algo, y es tanto a personas, principalmente a mujeres que tienen relaciones sentimentales que buscan llenar ciertas carencias afectivas. Para hablarnos más de este tema, nos acompaña la psicóloga Nora Favela, y quiero como número uno, Nora, ¿este término se utiliza únicamente para mujeres o también se puede utilizar, digamos, para hombres? Actualmente se utiliza para hacer referencia a una mujer que se relaciona con un hombre mayor buscando que se le brinde lo que en la infancia por la figura paterna no pudo ser cubierto. Sin embargo, también hablaríamos de Mommy Issues, que sería la relación con mamá, pero no es solo de mujer a hombre o de niño a mujer. Porque al final del día, el tener una relación con mamá o papá siempre puede haber un faltante. Y eso se puede ver reflejado cuando salimos a buscar pareja y que no es exclusivo del sexo masculino o femenino, sino de la persona. De acuerdo. Nora, ¿cómo podemos ver esas señales que nos delatan y que tenemos este tipo de problemas, el Dari Issues? Claro, normalmente nos han, a lo largo de la historia, mostrado a papá como una figura de autoridad, pero también de protección y de seguridad. Cuando normalmente en la infancia eso no se tuvo porque papá estuvo ausente por elección o por alguna situación personal, o que estuvo presente, pero físico y no emocional, o que estuvo presente, pero que no pudo brindar esas herramientas. Vamos a ver que normalmente se va a crecer con un faltante, una seguridad, porque la energía masculina nos brinda soporte, nos brinda seguridad. Cuando esto no es cubierto, salgo a buscar desde la carencia. Y entonces al relacionarme en pareja desde la carencia, siempre va a ser algo que se vuelva tóxico o dañino, porque no estoy eligiendo algo que me brinde salud, sino desde la carencia a la necesidad que requiero cubrir. ¿Qué parte sería la que tendríamos que...? Digo, obviamente siempre la recomendación es terapia, ¿no? Canasta básica, terapia. Pero podríamos tocar también dentro de este tema las huellas de abandono que tal vez pudimos tener con papá, con mamá o con quien sea que esté a nuestro alrededor. Claro, así es, porque normalmente cuando somos pequeños hacemos una construcción afectiva. Requerimos generar vínculos y apego. En ese apego puede no darse un apego seguro, o puede tener una huella de abandono, una huella de rechazo, alguna huella que más adelante va a ser la que me dirija, va a ser mi brújula para salir a buscar el amor. Si yo me siento abandonable, voy a relacionarme con alguien que me haga el espejo. Eres abandonable. Entonces tendríamos que sanar, pero sobre todo ser conscientes, porque algo que pasa es que uno diría, pero ¿por qué repites algo que te dolió? Porque es lo familiar, es lo que conozco. Claro, es lo cercano. Es lo cercano. Nora, a veces uno vive este tipo de situaciones y no te das cuenta, porque con el paso del tiempo... Perdón, yo viví un poco de esto y sí es un tema que se me complica, porque tengo un papá maravilloso. Lo amo y lo adoro y siempre estuvo presente cuando podía, pero viajaba tanto por su trabajo que en esas ausencias tan grandes me daba mucho miedo que nos fuera a pasar algo, porque como tú lo dices, era el fuerte, era el que nos protegía, que no nos iba a pasar nada. Entonces a lo largo de mi vida busqué siempre parejas que pudieran, o que yo pensaba que me iban a cuidar, que no me iba a pasar nada, pero a la vez buscaba siempre tener un trabajo estable, que pudiera solventarme y que pudiera yo ser fuerte si esa figura masculina se iba. Entonces siempre vivía en una lucha de gracias, aunque querer tener una pareja que estaba presente, pero a la vez ser exitosa para no depender de ella, porque se podía ir en cualquier momento. Entonces vas viviendo con un miedo que igual no te das cuenta de que puedes superar y dices, no, voy a estar fuerte, pero a la vez no quiero que se vaya, aunque esta pareja me esté lastimando. A lo mejor no es precisamente lo que quiero, pero necesito que esté aquí, aunque no me haga tal vez tan feliz, pero me da miedo que se vaya, igual me va peor. O sea, dentro de este círculo vicioso y con el paso del tiempo vas tomando sí terapias, pero cómo una persona puede recuperar ese valor, no tener el miedo a soltar cosas que igual no te hacen bien para tu vida. Gracias por compartir. Tocas unos puntos muy importantes. Primero, el no ver a la persona que no me brindó lo que yo necesitaba como el enemigo o el culpable, sino como circunstancias. Y dos, creo que algo muy importante es que en tu camino buscaste desde la salud ser autosuficiente e independiente y sobre todo brindarte para ti lo que podría dejar de estar. Entonces ese es un camino ideal. Creo que aquí lo que tendríamos es que trabajar el duelo de la expectativa. Lo que creía o me dijeron que debería de ser y no fue. Para entonces centrarme y aceptar la realidad. Y cuando acepto la realidad, dejo de pelearme con ella. Y entonces busco soluciones. Y la solución creo que está interna, pero a veces creemos que son externas. Totalmente de acuerdo. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Desafortunadamente el tema de repente, y tú lo sabes, en los tiempos en televisión son muy cortos, pero queremos que regreses y volvamos a tocar el tema porque creo que en este momento mucha gente está totalmente identificada con todo lo que tal vez le pasó a Luz Helena al abrir su corazón de esta manera. Y seguramente surgirán muchas dudas. ¿Alguna conclusión con lo que puedas cerrar el tema? Sí, claro. Creo que normalmente queremos que alguien nos brinde lo que podemos aprender a brindarnos de adentro hacia afuera. Ahí está. Muchas gracias, Nora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros ya lo sabe usted. Seguimos con más, mucho más. Si tiene alguna duda, asista. Asista con algún terapeuta y es la mejor manera de salir adelante. Seguimos con más. A quien venga la alegría. ¡Gracias!